Diputado José Trinidad Sierra, por un Arauca unida y productiva. ISA Intercolombia ha cambiado su horario de mantenimiento en el departamento de Arauca, previsto para este jueves 29 de noviembre. Ahora será desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En las últimas horas, ISA Intercolombia ha cambiado el horario de la suspensión del servicio de energía para el departamento de Arauca, con el fin de realizar un mantenimiento en las suestaciones de energía. En el comunicado de prensa asegura que los trabajos de mantenimiento se realizarán el jueves 29 de noviembre desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde, y que el cambio obedece a razones ajenas a ISA Intercolombia. Los trabajos de mantenimiento de ISA Intercolombia consiste en el cambio de pararrayos en la línea de transmisión de Banadía-Caño Limón y la suestación eléctrica de Caño Limón, que tendrá un cambio en el horario de ejecución. El horario de mantenimiento irá desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde, y quedarán sin el servicio de energía los municipios de Saravena, Portul, Tame, Puerto Rondón, Arauca, Crabonorte, Arauquita y los complejos petroleros de Caño Limón y Caricare. Por último, el comunicado de ISA Intercolombia asegura que a este horario previsto se le debe sumar aproximadamente una hora más, considerando que posterior al mantenimiento seguirá el proceso de recuperación del servicio de energía por parte del distribuidor regional.